Que tal amigos del canal, lucha la mejor lucha, espero estén bien, hoy les traeré mi primera vez que visité una arena de lucha libre Y tu dirás, porque traes ese micrófono aquí, y es porque quiero mejorar los videos, que se escuchen con un audio mejor, y pues comenzamos Nosotros veníamos de con un tío, quien sea de San Juan Bosco, pues, sabe de lo que estoy hablando, o quien sea de Guadalajara, sabe de lo que estoy hablando Llegamos a la arena Jalisco, ahorita les voy a mostrar una foto, de como era la arena Jalisco, porque ya la remoledaron Y, bueno, veníamos de con un tío, eran las cinco y media, y llegamos a la función, yo no sabía ni que era eso de la lucha libre Pues yo no, yo no conocía nada relacionado sobre eso, este, llegamos y me acuerdo yo que el evento empezaba seis y media, por ahí Llegamos y, pues, bien divertido, vi la lucha, me asustaba cuando volaban los luchadores Este, X, pues, como cualquier aficionado en su primera vez en una arena de lucha libre Llegamos y me asustaba mucho Este, nosotros veníamos de con un tío, como les digo, llegamos ahí Porque mi papá dijo, ah, pues, hay que llegar, no, pues, que sí, ya llegamos, entramos La arena estaba sola, y, pues, así es como yo conocí mi primera arena Este, una arena con bastantes llenas de lucha, o sea, súper bien Y que actualmente voy los fines de semana Y, pues, bueno, amigos, este fue, eh, como conocí O, mi primera vez en una arena de lucha libre Espero te haya gustado y si fue así, regálame un like y suscríbete Para más videos, hasta la próxima Por último, amigos, se me olvidó mencionarles Que la arena se encontraba en mal estado Estaba un poco vieja Y actualmente ya está más, más chida Ya la arreglaron Y también hacen funciones de box los sábados Solo que les despido Hasta la próxima